El Consejo Regulador de la Marca Chiapas entregó a productores chiapanecos certificados para el uso del sello distintivo que los acredita como productos y servicios de alta calidad. A la fecha, suman más de 200 los empresarios chiapanecos que forman parte de esta marca, que se ha convertido en una incubadora de empresas exitosas. El Consejo Regulador de la Marca Chiapas entregó a productores chiapanecos certificados para el uso del sello distintivo que los acredita como productores y servicios de alta calidad. Para nosotros es muy importante que a quien le demos este certificado sea a los mejores productores o a los mejores prestadores de servicios. Hemos hecho un esfuerzo, yo diría que pionero en México, de que cómo sí la sociedad, en este caso nosotros, podemos unirnos con nuestra parte, con las autoridades, para algo que es mucho más grande, que es la grandeza de nuestro estado de Chiapas. A la fecha, suman más de 200 los empresarios chiapanecos que forman parte de esta marca, que se ha convertido en una incubadora de empresas exitosas. Producto de grandes esfuerzos y desnochadas, no habría sido posible sin la orientación y visión clara para concretar los proyectos por parte de la Secretaría de Economía. Así como siempre, la palabra amiga y el abrazo en el hombro cuando el día se hacía noche y en ocasiones quería claudicar. Por este negocio, por la calidad humana que recibí a través de los servidores públicos del gobierno del estado, le doy gracias a Dios y a ustedes por seguir apoyándonos para hacer un Chiapas de modernidad y progreso. Durante la celebración de la trigésima sesión ordinaria del Consejo Regulador, el secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, destacó algunas de las metas trazadas para marca Chiapas. Entre ellas la ley que definirá el rumbo de marca Chiapas original, que sin duda va a ser parte fundamental, inclusive para integrar un fondo, un fideicomiso, que por primera vez se va a instaurar en el estado de Chiapas. De tal manera que hay cosas muy interesantes, hay cosas novedosas. En el municipio de Palenque inicia el programa de activación Ponte al Cien. El ayuntamiento municipal que preside el alcalde Marcos Mayo Mendoza llevó a cabo el inicio del programa de activación física Ponte al Cien en el auditorio municipal de básquetbol de esta ciudad. Este programa es una estrategia para educar a la población en materia del régimen alimentario, activación física y salud, denominado evaluación de la capacidad funcional. El gobierno con espíritu apuesta al deporte hoy y ya contamos con un espacio del circuito por la salud en la unidad deportiva y debemos hacer uso de la mejor manera. El objetivo es invitar a la población y alimentarse bien y a realizar ejercicio físico para que sean más responsables de su salud a través de tareas como medir, evaluar y determinar la capacidad de cada individuo. Este programa consta de medir en la población las capacidades motoras, factores morfológicos y psicopedagógico, evaluar los resultados y con base en ellos presidir ejercicio e implementación de nutrición personalizado. De igual forma el delegado del deporte de la región maya, Mauro Chávez Lastra, resaltó que el municipio estará llevando a cabo diversas actividades con el fin de atacar la obesidad en la población, factor que causa daño a la salud de forma permanente provocando a la aparición de enfermedades crónicas. También en el municipio de Palenque se realiza la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública. El síndico municipal Roberto Pinto López encabezó la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública de este municipio en el salón del Casino Ganadero de esta ciudad, donde estuvieron las diferentes corporaciones estatales y federales. En esta sesión se dio a conocer la presentación y aprobación del Plan de Trabajo 2014 del Consejo Municipal de Seguridad Pública y de la Coordinación de Prevención al Delito. El Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública sujetará toda información actualizada relativa a los integrantes de las instituciones del Estado y de los municipios. Por su parte, el delegado regional de la Seis Selva, el del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Javier Gutiérrez Teco, mencionó que en base al pendio legislativo en materia de seguridad pública que se establece en los artículos 25 y 26, los consejos municipales e intermunicipales tendrán como comisiones permanentes los siguientes de información, de certificación y acreditación de prevención del delito y participación ciudadana. Cabe mencionar que estas comisiones se coordinarán con el secretario ejecutivo del consejo respectivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y lineamientos emitidos por el Consejo Estatal. Y en el municipio de Vinociano, Carlanzas, se llevó a cabo la inauguración de la cancha de usos múltiples en la localidad Guadalupe Victoria. Este día, sin duda, quedará grabado en la memoria colectiva de la comunidad Guadalupe Victoria. Punto de la una de la tarde, inauguramos con alegría la popular cancha Condomo, que fue resultado del programa 3x1 de la Secretaría de Desarrollo Social. Todas estas actividades las desarrollamos al lado del licenciado Ernesto Javier Némer Álvarez y el delegado en Chiapas, Eduardo Centeno. Desde luego, la aportación del gobierno estatal y municipal fue estratégico para su desarrollo. Con este tipo de obras, estamos seguros, mitigaremos la migración y la pobreza en nuestro municipio y agradecemos al gobierno federal por los apoyos que brinda también tanto al Estado como al municipio. Ya lo realizamos, gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir a través de este espacio informativo. Los invitamos a que se reporte con nosotros a nuestra línea de mensajes 932-110-2647 o a nuestro código electrónico, canal14.com. También nos pueden seguir a través de internet en www.pichucalco.net, diagonal14TV. Ahí estamos con lo mejor de la información y por supuesto nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. La Universidad Valle del Grijalba, campus 7 Pichucalco, ofrece a los interesados y que deseen estudiar las licenciaturas, maestría y doctorado que esa institución ofrece, a que las inscripciones ya están abiertas y si usted acude durante estos últimos días del mes de enero, tendrá su inscripción gratis y además se le otorgará un descuento del 20% en las colegiaturas durante el primer cuatrimestre. Es la Universidad Valle del Grijalba, campus 7 Pichucalco. Continuamos con más información, nos vamos hasta la zona Soconusco con los amigos de Agencia 3 Noticias y es que en un ancho de Suchiate encuentran precursor químico. 94 tambos de 200 litros que en su interior contenía precursor químico fue encontrado en el patio de una bodega abandonada por elementos de la Armada de México y de diferentes corporaciones policíacas acompañados por el Ministerio Público Federal y del Fuero Común. Dicho hallazgo fue en el rancho La Sociedad, propiedad de conocido empresario Platanero, en el patio de esa bodega abandonada, donde después de corroborar una llamada anónima, las autoridades localizaron primeramente en el lugar del rancho denominado Sociedad, ubicada entre los ejidos General Ávila Camacho y ejido Pavón, guantes de látex y mascarillas, así como tierra removida que hizo presumir la existencia de algún tipo de material que había sido enterrado recientemente. En esta zona de la frontera sur ha sido constante de decomisos de los precursores químicos, tanto en tránsito de vehículos como en distintos puntos establecidos y narcolaboratorios. Los precursores químicos que sirven para producir drogas cristal como el crack o el ice, que son altamente dañeños al cerebro y otros órganos. Las autoridades presumen que grupos criminales están introduciendo esta sustancia para laboratorios localizados en distintas partes de México, provenientes de Centroamérica. Enfermeras son retenidas en la colonia Rivera Maya ante desconfianza. Enfermeras son retenidas por habitantes de la colonia Rivera Maya derivado a la psicosis colectiva ante los supuestos robos de niños y jóvenes. Los conolos tuvieron que certificar que las enfermeras y enfermeros fueran auténticas de la jurisdicción sanitaria número 7, que realizaban acciones de vacunación y que llegaron a lugar a bordo de un vehículo estaquitas color blanco con logotipo de la institución. La Rivera Maya se ubica al sur de la ciudad, casi a la salida del limbramiento sur de Tapachula, tras llegada de la unidad de la jurisdicción número 7 con 15 enfermeros y enfermeras que visitaron las primeras casas y que buscaban abarcar a toda la colonia irregular en la campaña de vacunación contra la influenza, recibieron hostilidades. Poco después, organizadas almas de casas y algunos hombres retuvieron a la brigada que era encabezada por la enfermera Socorro Pérez Mesa. Tras casi dos horas de retenido, los colonos señalaron que están atemorizadas ante la campaña de difusión que se ha emprendido en redes sociales y de boca en boca sobre presuntos secuestros y robos de niños para extraerles sus órganos. Después de dos horas y media, el personal de enfermería se retiraron del lugar sin haber concluido la campaña de prevención y vacunación contra la influencia, por la cerrazón de algunas madres de familia y de líderes de la colonia. La Asociación Civil por Amor a Huixla tiene como objetivo principal buscar a través de gestiones y acciones hacer llegar a Huixla y sus habitantes beneficios directos que les permitan obtener bienestar y sobre todo los medios para realizar sus actividades, tomando en cuenta la importancia que representa la educación en las nuevas generaciones y a petición de la Asociación de Padres de Familia y Dirección de la Escuela Preparatoria Alberto Seculebro, el director de la Escuela Preparatoria Miguel Ángel Hernández Hernández, al tiempo de agradecer a Mario Antonio González el importante apoyo para alcanzar este objetivo de dotar de mobiliario adecuado a la institución, reconoció el compromiso del Huixleco con su pueblo. Quiero pedirles, les dijo a los alumnos, no pierdan de vista a este gran personaje, pues no solo ha traído beneficios a nuestra escuela, sino que en todo el municipio se siente ya la presencia por amor a Huixla, asociación que dirige con aplomo y seriedad comprometido solamente con el bienestar de sus ciudadanos. Restaurantes, bares y cantinas llevan puertas para evitar ser clausurados. Autoridades de los tres órdenes de gobierno han indicado en el estado operativos contra restaurantes, bares, cantinas y prostíbulos, dando como resultado la clausura de muchos de ellos, como la detención de algunas personas. Lo que ha ocasionado que muchos propietarios de los establecimientos han cerrado sus puertas para evitar sean inspeccionados. Y es que en toda la entidad estas autoridades están realizando inspecciones oculares y supervisiones, tanto en documentaciones como en el interior de cada establecimiento, verificando que cuenten con las licencias de funcionamiento, con sus pagos de refrendos o con sus permisos en regla. Asimismo, que no hayan laborando menores de edad, entre otras irregularidades en su funcionamiento, pero sobre todo para garantizar la salud y seguridad de los parroquianos. En varios municipios en donde se han llevado estos operativos, las autoridades han encontrado muchas irregularidades, por lo que han procedido a clausurar muchos de estos antros de vicio. En tanto a esta situación, muchos restaurantes, bares, cantinas y prostíbulos de esta ciudad, desde hace más de tres días, no han abierto sus puertas al público, ya que sus propietarios prevén que estos operativos se lleven a cabo en esta ciudad y temen que estos sean clausurados, aunque muchos de ellos aseguran que tienen todo en regla. Pero cuando la ley te quiere amolar, cualquier pretexto le sobra. La Sociedad Cooperativa Pioneros del ULE en Comatitlán La Sociedad Cooperativa Pioneros del ULE de Comatitlán, El Sacrificio, está constituida por 140 socios con una superficie total de 2.040 hectáreas ubicado a 13 kilómetros de la cabecera municipal de Villa Comatitlán. Actualmente cuenta con un vivero del ULE con más de 100.000 plantas para el establecimiento de 179 hectáreas con una programación de establecimiento de 1.000 por hectárea de forma escalonada. El vivero se localiza en el Cantón Progreso de este mismo municipio, donde los socios se elaboran arduamente con el objetivo de ser proveedores de esa planta en la región en coordinación, asimismo en comunicación con el Ayuntamiento Municipal de Villa Comatitlán, con la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado, impulsando el proyecto del cultivo de ULE, dando inicio a una etapa preproductiva en dicho municipio. Coordinador Municipal, el ingeniero Romeo Vázquez, director de la UNACH de Huehuetán, combinación con la Universidad de Ciencias Agrícolas de Huehuetán, respaldado por el delegado regional Ocho Soconusco. Ejército detiene a sospechosos frente al Mercado San Agustín Un fuerte dispositivo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policías Estatales Municipales y de Vialidad, además del grupo de reacción inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública, montaron un fuerte dispositivo frente al Mercado San Agustín, cerrando las puertas del inmueble y cortando el libre tránsito en el lugar, derivado a la detención de tres sujetos que viajaban en un vehículo sin placas, con vidrios polarizados, quienes fueron señalados por sospechosos. Horas más tardes, el reporte extraoficial indicaba que estos tres sujetos fueron liberados al no encontrarles nada y no poder tener elementos para ser detenido, por lo que de inmediato fueron puestos en libertad sin ningún cargo alguno, mientras que los vecinos del barrio San Agustín veían el fuerte dispositivo que duró varios minutos, los cuales no pudieron salir. Asimismo, personal del ejército acordonó varias calles a la redonda, además de ordenar el cierre del mercado, y no permitir a nadie que saliera a la calle en el momento del operativo, que al final resultó negativo.